Es preferible un siglo de tensiones a cederle territorio de Colombia a la dictadura de Daniel Ortega. Colombia solamente puede modificar sus límites a través de un tratado que sea ratificado por el Congreso de la República de Colombia. Y ese llamado también se lo haga al Congreso de mi país. Colombia no puede ceder su soberanía, y mucho menos, a una dictadura que con infamias, con oprobios, está sometiendo a todo un pueblo. Nosotros hacemos respetar nuestra soberanía, y es preferible la tensión a la claudicación de nuestro territorio. Y Colombia haciéndole fiestas y carantoñas a ese tirano de un país que nos está ofendiendo tan duramente. Pues vea, doctor Fernando, que sigue habiendo ampliación respecto de lo que ha dicho en el programa radial el señor William Grisby, el que llaman vocero oficioso Daniel Ortega, que a través de su programa de radio, dijo lo siguiente. No estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal del planeta, en referencia a una revelación que él hace, el mismo periodista, respecto de unas supuestas negociaciones que habría en la sombra entre el gobierno del presidente Petro y el gobierno nicaragüense, el de Daniel Ortega, entre la dictadura y el gobierno de Petro. Y todo pareciera para conseguir la liberación de un grupo de presos políticos que nos dicen que son cerca de 14 y la posibilidad de que los pescadores de San Andrés y Providencia puedan trabajar en aguas declaradas por el tribunal como aguas nicaragüenses. Es lo que se sabe por ahora, son efectivamente 14 presos políticos los que estarían en esa lista. Y aquí viene la coincidencia, por lo menos si hay mucha coincidencia, doctor Fernández, cuando se le preguntó de manera reiterada al señor Leiva, canciller de la República, por qué razón Colombia se levantó de esa sesión de la OEA donde se iba a condenar a Nicaragua por violación de derechos humanos y persecución, pues salió un comunicado oficial de la cancillería donde aseguró la cancillería que la ausencia de Colombia en esa sesión del 12 de agosto fue por razones estratégicas y humanitarias. Razones estratégicas y humanitarias. ¿Qué es eso? Entonces, dice el comunicado, no por razones ideológicas. Entonces, también se habló de la oportunidad de una acción humanitaria de gran envergadura en Nicaragua. Lo dice el comunicado que firmó el doctor Leiva. Oportunidad de una acción humanitaria de gran envergadura en Nicaragua. Entonces, que por esa razón se guardó silencio diplomático debido a que no podían hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado. Lo dice el comunicado firmado por el doctor Álvaro Leiva. Entonces, cuando sale el escándalo a través del confidencial, que es el periódico que revela lo que dice el programa de radio de este señor Gisby, pues queda en evidencia que sí había habido un acercamiento. Entonces, de alguna forma, si hablan de acuerdo humanitario y tal cosa, esto tendrá que ver entonces con los presos políticos, que son 14 los que estarían en la mesa, para ser negociados a cambio de que Colombia acepte el fallo de la Haya en contra de nuestro mismo país. Recordemos, Demar, porque no estamos siendo precisos. Recordemos que hay dos procesos distintos. Uno que ya se falló y que perdimos. No lo perdimos en su totalidad, pero casi. Nos reservaron los islotes o las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Esas quedaron colombianas. Pero el mar que está alrededor de esas islas, todo ese mar, se declaró nicaragüense. Ese es un proceso, pero es que hay otro en marcha. Y otro en marcha por una cantidad de mar más grandecita, que nos quitaría una parte sustantiva del mar Caribe. La situación en Nicaragua es delicadísima, y eso está en manos de la misma Corte Internacional de Justicia. Podemos perder nuestro mar Caribe en una proporción inmensa con Nicaragua. De manera que, cuentas claras de mar. Son dos procesos. Uno ya ha terminado y otro que está esperando sentencia. ¿Está claro, no es cierto? Sí, señor. Son dos procesos. Uno de ellos que ha permitido que perdamos el 40% del mar territorial. Esos son cerca de 70.000 kilómetros cuadrados que perdimos con Nicaragua en esa primera sentencia. Y la que falta. Y lo que viene. Sí, señor. Y lo que viene. Y lo que viene. Y es con ese régimen tiránico despótico con el que estamos haciendo caritas y carantoñas. A ver si podemos llegar a un acuerdo. Pues acuerdo no va a ser posible. El acuerdo sobre la sentencia ya ejecutoriada, pues qué acuerdo cabe. Ninguno. Cumplir. No nos queda más remedio que cumplir. Estamos sometidos a una decisión judicial internacional. Y la sentencia que viene. Esperemos que no nos vaya tan mal como con la primera. Bien.